Sí, sin lugar a duda, un acto que fue pensado de la mesa intersindical, donde estamos participando trabajadores de distintos sindicatos, de distintas centrales, trabajadores también organizados de la economía popular, donde lo que ponemos en el centro es justamente la unidad del trabajo y la unidad de las organizaciones de trabajadores, en pos de ir resolviendo las problemáticas comunes que tenemos. ¿En ese sector está, Pablo? No, hoy están las distintas expresiones de CGT, las distintas expresiones de CTA, hay compañeros de la CETEP, de la economía popular, como también hay distintas organizaciones políticas, populares acá del distrito, como el caso de la John William Cook, el caso de Colina, compañeros del Movimiento Evita, hay diferentes organizaciones con las cuales venimos trabajando hace tiempo, ¿no? Marcando un poco, reivindicando la lucha de la clase trabajadora. Sí, mirá, hoy... La víctima, digo, de los golpes. Este golpe... Hoy estamos conmemorando la víspera del 40 aniversario del golpe militar manifesto que vivió esta Argentina. Un golpe que sin lugar a dudas venía a quebrar un modelo económico, un modelo de país que incluía a las mayorías, y para poder quebrar ese país, lo primero que tuvieron que hacer fue quebrar el alma de ese país, que éramos los trabajadores. Quebraron a los trabajadores dejándonos sin trabajo y también quebraron a las organizaciones sindicales en las cuales nosotros nos organizábamos. Sí, básicamente estamos con los compañeros de la mesa sindical de acá de Moreno, donde tenemos la suerte de que participen todas las organizaciones sindicales, más allá de las cuestiones de la coyuntura de las cúpulas, por acá por abajo tenemos una unidad de acción, una unidad de concepción, y conmemorando 30.000 compañeros desaparecidos, homenajeándolos, dándolos nuestro humilde tributo, recordándolos y ejerciendo la memoria, que esto es lo importante y más como clase, destacando que de esos 30.000 desaparecidos el 62% eran laburantes. Así que la verdad que es un orgullo poder estar acá y poder participar con los compañeros. Sí, como CTA, parte de la CTA del Suteba, estamos acá en unidad, como decía el compañero, levantando la bandera de los compañeros, los 30.000 compañeros desaparecidos en vísperas, en la vigilia por los 40 años del golpe militar, en una coyuntura, como decía acá el compañero, una coyuntura muy complicada a nivel nacional, donde vemos las políticas neoliberales que se quieren imponer, con las políticas que pelearon estos compañeros hace 40 años, la residencia que se conformó de todos los trabajadores en los 90, y hoy no se encuentra de nuevo con ese mandato, digo yo, lo que tenemos de los compañeros desaparecidos, de la unidad, de la unidad, de la lucha y de la resistencia que tenemos que dar en este momento, en este momento a nivel nacional, regional, porque estamos convencidos que esto es un plan continental, sí, y en una coyuntura mundial muy preocupante. Y si sabemos de resistencia, los trabajadores lo conocemos muy bien, y en esa tarea estamos, ¿no? En resistir, en la unidad, y bueno, en luchar en contra de estas políticas neoliberales que se intentan implantar en este momento otra vez. ¿Han participado de todos los actos del Mes de la Memoria? Sí, hemos participado de todos los actos del Mes de la Memoria, hicimos la caravana el día 19, el día sábado, pero venimos desde diciembre, en unidad, en toda la lucha de los compañeros que se vienen dando en diciembre, enero y febrero, que bueno, que ahora nos encuentra unidos ahora en esta conmemoración, que es muy sugestiva que en este momento venga, como decía el compañero Obama, en esta situación, en este cambio de intento, de cambio de política a nivel nacional y continental, así que estamos unidos, más unidos que nunca, en la resistencia.